Porque el tsunami nuevamente los trae Pero para deleitar tu paladar La Municipalidad Provincial de Guaurahuacho Y la Asociación de Gastronomía Marina Presentan Primer Festival Gastronomía de Comida Marina Este domingo 3 de abril Desde el mediodía Ven con toda tu familia Y disfruta de la mejor tarde Con los más ricos y variados servicios En Playa Chorríos Bajos de Plaza Bea Y para alegrar tu tarde Llega la orquesta La Negra Latin Rock La Salsa Lapone Son de la Calle Y la Cumbia Se disfruta más Con Rumba Caliente Y en el Estelar Llegan desde Lima Iván Roberts La Orquesta Espectáculos Iván Roberts Con un variado repertorio Iván Roberts En Guacho Ven con toda tu familia Y pásala bien Este domingo 3 de abril Desde el mediodía Primer Festival Gastronomía de Comida Marina En Guacho Disfrútalo Este es un evento Totalmente gratis Gratis Ausficia Cerveza Cristal Academia Sistema 2000 Barrillas El Carbonero Farmagrau Hamburguesería Pedrín Y cevichería La Flor de la Canela Cuandoikkela Minha Cuando世 La Miña Gracias.